¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al nuevo video del canal. Hoy les traigo donde ver el partido del Comunicaciones vs el Guastatoya en un partido muy importante que tendrán estos dos equipos. Vamos a ver qué pasa en este gran partido. Si el Comunicaciones sale de la mala racha o el Guastatoya sigue haciendo las cosas. Sale de la mala racha el Guastatoya en uno de los últimos partidos que ha tenido el Guastatoya también perdió un gol por cero ante el Malacatecos en un partido muy emocionante que tenían estos dos equipos pero el Malacatecos se llevó la victoria. El Guastatoya en este partido tendrá que sacar una gran diferencia en la delantera. Tiene buenos jugadores. Vamos a ver si lo aprovechan. Pucemos es uno de los actuales campeones de la liga de Guatemala. Por eso no deja de ser un rival muy pero muy importante en esta liga. En esta liga como ya lo saben el Antigua está en el primer lugar. Vamos a ver qué sucede más adelante si el equipo del Comunicaciones puede sacar buenos resultados en los últimos partidos que le quedan en la liga de Guatemala. Vamos a ver qué pasa en este gran partido. Si el Comunicaciones puede sacar una gran victoria o el Guastatoya también puede hacer lo mismo. Bueno, ¿dónde ver el partido? El partido lo pueden ver por Tele11. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les guste. No olvides suscribirse y darle like. ¡Suscríbete al canal!